Y quizás no siento lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas con miedo Tal vez no pienses tanto dentro de mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Necesito una nueva, es igual Y es que al final de todo se va Si tú no estás, no hay razón Valor y dolor Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¡Dónde está tu corazón! ¡Gracias! No está a saber cómo se entiende, no está a parar el interés, sin que te dé seguro a que amas, y me fijaron suena de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal y amores, a ver mi corazón como la tía, me sube la virulina. Y me sube la virulina, y me sube la virulina, y me sube la virulina. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!